Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, cero quintos hermosillo, son, conmemoran el 36 aniversario luctuoso del profesor Alberto Córdoba Herrera, autoridades universitarias y familiares, en la explanada del gimnasio universitario, el cual lleva su nombre desde junio de 1995. El destacado basquetbolista e impulsor del deporte en todas las áreas de la salud nació en el año 1918 y fue el 15 de julio su fallecimiento y en junio de 1995 cuando falleció. En vida fue un atleta que destacó a nivel nacional y posteriormente entrenador y forjador de campeones nacionales, le sobrevive en Beatriz Suárez Alvarado, su viuda y sus hijos Alberto, Aaron y Abner, quienes estuvieron presentes en el homenaje. Es para mí un honor que este homenaje sea cíclico y se recuerde a mi esposo y su labor, hoy como ayer recuerdo y agradezco a las autoridades universitarias, conocidos, amigos y familiares que nos ayudaron superar la muerto súbita, la pesadilla de la muerte de mi esposo, pero hoy su legado sigue presente, externó Beatriz Suárez Alvarado. Por su parte, el rector de la Universidad de Sonora Enrique Velázquez Contreras, durante su mensaje agradeció a la familia su participación y reconoció la trayectoria del Alberto Córdoba Herrera. Talentos como el de Córdoba Herrera, que ayudaron a formar la UNED Deportiva de Sonora, deben estar siempre en la memoria por lo que me comprometo a impulsar un documento que sume la experiencia de los talentos deportivos de antaño y que su trayectoria y contribución sea permanente, se comprometió. XPRDFRUJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Presidenteze買en con elmek كلément de los talentos, que debemosens ti. riffres Marques